Hola, ahí tengo la cajita de BoxyCharm para el mes de junio Ellos sí me envían esta cajita por propósito de reseña En el video en inglés hice este look utilizando casi todos los productos en la cajita Ellos sí me dan un link, que si usan ese link me dan compensación No es algo obligado ni nada por el estilo Pero me gusta que ustedes lo sepan por si usan el link no se sientan como que... Como que estoy engañando o algo por el estilo Anyways, vamos a entrar en la cajita Esta es la base box de ello La premium y el BoxyLux Sí me van a estar llegando la semana que viene Eso voy a estar haciendo esos videos también en español para ustedes Y vamos a brincar y por fin me llegó la tarjetita Porque la última vez se la olvidó Y eso me pone de mal humor porque me gusta tener toda la información de los productos Y los precios y ese tipo de cosas So lo primero que vino es esta paleta de Touch & Soul Esto vale $32 dólares Y se ve así, tiene el espejito Cuando lo abrí, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Se parece a los de MAC Yo tengo una de las de MAC casi mismito Y tiene ese mismo estilo, el mismo flow No sé quién se copió de quién Pero me gusta que este es más grande porque lo puedes usar como un highlight Ese es el color ahí Es como un bronceadito como bonito Tiene un glitter o un brillo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Que son como con un poquito de shimmer y tres mates Les voy a enseñar ahora Estos son los tres mates que hay ahí Y estos son los otros cuatro shimmer Y el glitter como tal Que es el que tengo en el medio de el pálpado Vamos a retocarlo un chiquito Un chiquito So, ese es el look que hice utilizando esta paleta Les puedo decir que difumina súper bien Me encantó que el glitter ni usé pega y se quedó puesto en su sitio Lo único es que sí hay un poquito de polvo que sobresale cuando estás utilizando las sombras Y el glitter también se cae un poquito en la cara Eso es algo que tienes que sacar de la cara si vas a utilizarlo Pero encuentro que es una paleta bien bonita Y está súper cute el empaque y todo Lo próximo es de Laura Geller Es un trío Voy a poner la foto por aquí Porque lamentablemente no vino en mi cajita Esto vale 24 dólares Nunca me había pasado donde me falta algo Me ha llegado cosas rotas Pero nunca me había faltado algo y es la primera vez Como esta cajita es para propósitos de reseño Pero obviamente no les voy a molestar a ellos Diciéndoles, mira no me mandaste algo Pero si fueras cliente como las cajas Como el premium y las otras cajas que yo pago por mí misma Yo hubiese contactado a Customer Service y decirle Mira me falta algo Y ellos son buenísimos en eso En devolverle el dinero No el dinero En mandarle el producto que te falta O darte un tipo de crédito por ese producto Ok, lo próximo es de Lily Lashes Estaba loca por probar esto Ella decía que esto es como tener pestañas Como las pestañas de ella Y lamentablemente para mí eso no es completamente cierto Es la máscara que tengo puesto ahora mismito Pero no encuentro que hizo un trabajo que yo diga Wow, que fenomenal Me encanta esta máscara La necesito en mi vida Me gustó que vino en la cajita Que por fin la pude probar Pero para serte sincera No es algo que no podría conseguir en la farmacia O otra marca más barata Y esto vale 24 dólares La máscara como tal La brochita es súper gruesa No es algo que puedo como separar mucho las pestañas Sí da un montón de volumen Y para tener estas pestañas así Tuve que hacer un par de capitas Para que llegara a este nivel So no esperes que llegue tan grueso Vas a tener que poner dos o tres capitas Para que de verdad resalten las pestañas Lo próximo es de Cab Cosmetics Es un Lip Duo Esto vale 40 dólares Que encuentro que es un poquito caro Para un Lip Liner con un Lip Gloss Encuentro como 35 pesos Sería algo más factible Porque un Lip Liner es algo que yo no pagaría 20 dólares por él El Lip Gloss sí Pero el Lip Liner para nada So aquí tienes el Lip Liner Lo que me gustó fue que es súper cremoso Es pigmentado Y tú sabes como que como es cremoso No es reseco ni nada por el estilo Y puedes dibujar bien alrededor del labio sin problema El Lip Gloss es el que tengo puesto en los labios Me gusta que no es súper Como de esos Lip Gloss que son como súper espesos Y pegajosos en los labios Este es como más suavecito Tiene un poquito de olor de vainilla No algo, tú sabes, como que muy exagerado ni nada por el estilo So está súper nice Me gustaría comprar más de los Lip Liner Porque de verdad que encuentro Que me encanta esta formulación Lo único es que tendría que ver cuánto ellos están vendiendo el Lip Liner solito Me imagino que 20 dólares O si no No, no Tendría que chequearle, ¿verdad? Y lo último es de First Aid Beauty Esto es un scrub con AHA 10% Que se supone que sea un químico que ayude como a exfoliar la piel Esto vale 18 dólares A mí me encanta esta marca Para muchos cuidados de piel de ellos Si has visto su marca Vas a ver que ellos tienen bastantes cosas Que son para el cuidado de piel Y de verdad que los recomiendo Me gusta un montón Y pues voy a estar utilizando esto en el cuerpo A ver si me ayuda un poquito Me encantan los scrub Y me encanta que están en forma de tubo Porque casi todos los scrub que compro Son como con tapa Y odio estar metiendo las manos O así simplemente uno lo saca directamente a la mano Tiene un olor como de químico fuerte Eso es algo que si No lo pondría como que cerca de mi cara Ni nada por el estilo Creo que usaría esto más Para como las nalguitas Los murlos Como para exfoliar más el cuerpo Digo, es para el cuerpo Pero lo usaría más para las piernas Ese tipo de cosas Y eso es todo lo que vino en la cajita Lamentablemente como les dije Uno de los productos no me llegó Pero encuentro que Boxy Charm Ha sido buenísimo con su customer service Las veces que yo he tenido issue Ellos siempre me han resuelto Y pues nada Como siempre voy a poner el valor total por aquí Para que sepan cuánto Vale la cajita Pero la cajita son $25 dólares al mes Si te interesa suscribirte Puedes usar mi link Si lo usas como les dije anteriormente Me dan compensación Me pueden seguir por Instagram abajo También tengo mi Instagram, mi Facebook Snapchat, TikTok Que no tengo por ahí Cuando puedo trato de postear Mayormente estoy en Instagram Si me quieren seguir Y suscríbete si te gusta ver estos videos Casi siempre los que hago en español Son las cajitas Hago en español también para ustedes Porque lamentablemente Los otros videos que hago en español Casi nadie los ve So, no sé qué pasa Anyways, gracias a un millón por ver mis videos Por suscribirte Si te vas a suscribir Y los veo en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!